Y ahora, Ani. Ay, que ojalá sean películas de culto. No. A Ani le tocó la categoría... Cantantes. De culto. De culto. Entonces, Ani, por favor, espero que tú seas bien hecha, que no me cueste trabajo identificar la línea que conecta, por favor. Ok, va. Y ahora vamos en tres, dos, uno. Venga, Ani. No sé. Entonces regresa a ti, ya siéntate. ¡No, shh! ¡Pancabel no está fácil! 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 Primero y así. ¡Ya sé, ya sé! Ajá, eso. Ok. ¡Shh! Sí, descartando. Pitbull no, sí debes de saber. Pitbull. El Pitbull. Este acabamos de decir, ¿no? Ah, sí, Ani. Sí. Sí, este... Ani, Ani, Ani. Siento que Peter y Pedro. ¿Qué? Ah, bueno. No, Peter no, Pitbull. Pitbull, Peter. Ah, vale. Bruno Mars, este, José. Ya no entiendo tus letras. Y Ramón Luis, ahí está. ¿Ya, sí, tú ya? A ver. Con seguridad. Y Pedrito Fernández, ¿cómo se llama? Y Pedrito, ¿cómo se llama? Ah, ese, ¿no vi? Ya, pues ya ni modo, ya. Bueno. ¡Bun! Tiempo, ya, Bumpais. Ok. Bumpais. Daddy. Bumpais, Vais. A ver, Daddy Yankee. Daddy Yankee. Oscar Daniel. Siento que sí. Siento. No. Pero Lalo me dice su gesto que no. Oscar Daniel es muy conocido. Perdón o no. Jijí. Jijí, por interpretar. Jijí. Así. Entonces, ese no es. Entonces, Daddy Yankee se llama Ramón. Ramón. Ramón Luis Ayala Rodríguez. Así está mejor Daddy Yankee. Ahorita mejor Daddy Yankee. Después, Pedro Fernández se llama José Martín Cuevas Cobos. Pedro por Pedro Infante, Fernández por Vicente Fernández. Sí, es cierto. Después, Bruno Mars se llama... Soy cliente. Bruno Mars es Peter. No, ¿cómo? Peter Gin Hernández. Yo pensé Peter Pitbull. Emren. Marshall. Sí, Marshall. Se llama Marshall. Ese es uno. Está bien. Después, Juan Gabriel Alberto Aguilera. Sí, bien. Tú ve dos. Después, Pitbull se llama Armando Cristian. O sea, no. Todo el mundo sabe eso. Y después, Pablo Montero. Oscar Daniel. Ay, ya. Perdón. ¿Tú ve a mí? Uno, dos. No. ¿Ani? Hasta ver este uno. ¿Ani? Gracias, Jirí. ¿Tuviste la vergüenza de no conocer cómo, Ani? Perdón. Pitbull un ídolo. Es que si me hubiera tocado rockeros... Sí, con los rockeros. Yo triunfaba. Me voy decepcionado. Perdóname. No han aprendido tantas clases de espectáculos. Es que me puse nerviosa. Mi orgullo. Gracias. Mi orgullo. Siempre triunfando, Luciano. Gracias. Con su permiso. Sí, triunfó muy cañón.